Lo de pernoctar las cenizas de nuestro comandante en jefe junto al guerrillero heroico y su destacamento de refuerzo en el memorial Ernesto Guevara a las 7 de la mañana el cortejo fúnebre retomó la marcha rumbo a la eternidad. Una impresionante multitud se concentró en el Parque León Soridal, en el mismo lugar donde Fidel le habló a los villaclareños el 6 de enero de 1959 y les dijo que la responsabilidad del avance de la revolución era del pueblo. Poco después la caravana se abrió paso por la carretera central para transitar por los poblados de Falcón, Placetas, Manzanares hasta llegar a Perotti, comunidad que limita con la hermana provincia de Santi Espíritus. Entre un manojo de sentimientos encontrados los villaclareños acompañaron a su comandante en jefe que absuelto por la historia entra por la puerta grande a la gloria. En Villaclara, Veltis Vidal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.